¡Suscríbete! El presidente de la Nación observa detenidamente las evoluciones del aparato. Un avión de ataque polivalente. Sobre el palco de las autoridades. En vuelo invertido, realizando todo tipo de baneabras. ¡Cámara! ¡Suscríbete! El jefe del Estado felicita al piloto y al copiloto por la demostración realizada. Como parte final de esta visita a la fábrica militar de aviones. Finalizando esta visita a la fábrica militar de aviones, el jefe del Estado inicia una recorrida por los pabellones donde se construye el IA-58 Pucaná. No, 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 porque están mirando. Pese a la visita presidencial, el trabajo aquí no se ha detenido y los operarios continúan en el montaje de otro avión Pucaná. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.